La historia que voy a contarte pertenece a esa Buenos Aires un poco a tras mano que se hace a la medianoche y se manda a un lugar con la primera luz del día. Puede ocurrir, ocurre por igual, en una fonda del barco o en un lugar de avenida quinta. Pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja barriña vecina del mercado del centro. Porque allí les nació una vez, al ver en la punta del mantel de papel, la carita silenciosa y desconcertante del que iba a ser el protagonista. Era así uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa ofreciendo flores. Con el cabo de billetes en el bolsillo y un no sé qué de pena antes de tiempo en la mirada y en el reviento del fundillo. Intentando seguir el rastro a este divinuto personaje trágico. Nació esta canción con vocación de fábula corteña. Por la noche, cara sucia, de angelito con lucid. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Sí, lente abrilla sobre la parrilla. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. Mente rosa por las mesas del boliche de bachín. No odio que encontré rosas que jueguen a cuenta del hambre, que no te entendí, chiquilí. No odio que encontré rosas que jueguen. 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 No odio que encontré rosas que jueguen.